Suelen decir que lo que no mata engorda, y si es así, con estos platos no vas a engordar ni un gramo. Los has comido miles de veces, pero tranquilo que los supuestos anacardos crudos que compras en el súper no son crudos de verdad. Han sido cocidos previamente para eliminar el urisol, un aceite que puede producir edemas e inflamación solo con tocarlo. Y en el peor de los casos, bueno, ya te lo imaginas. La rana de toro africana, que llega a pesar hasta 2 kilos, es un manjar muy común en algunas zonas de África del Sur. Eso sí, está llena de toxinas. Para evitar el envenenamiento, la tradición dice que hay que esperar a la tercera lluvia o a que la rana sea pared. Pero yo, por si acaso, no lo probaría. En China, consideran que 20 segundos es tiempo suficiente para hervir unas almejas, ya que así se mantiene fresca la hemoglobina que almacenan en su concha. Pero no te aconsejamos comer estas almejas de sangre. Primero, porque es asqueroso. Y segundo, porque es la mejor forma de contraer hepatitis. En serio, 300.000 infecciones y 30 muertes me dan la razón. El aquí es un fruto en forma de pera que suele presentar diferentes tonalidades. Y ahí está el kit de la cuestión. Si la cobertura es verde, es decir, si no está maduro, es venenosa. Si está cocida o madura, la puedes comer. Fácil, ¿verdad? El pez fugu es un plato muy codiciado en la sociedad japonesa. Y realmente debe estar rico, porque te arriesgas a ingerir alguna que otra dosis de tetrodotoxina, que resulta mortal casi al instante. Lo peor, que eres plenamente consciente de lo que ocurre, pero no puedes hacer nada. Tu cuerpo queda paralizado y sin poder hablar. ¿Qué? ¿Te animas a probarlo? No sé qué problema tiene la gente con comer carne cruda, pero está quedando claro que no es buena idea. Y menos si proviene de un tiburón islandés. Bueno, lo de que sea islandés da igual. Pero resulta que el tiburón no tiene riñón ni tracto urinario, así que todas las toxinas que ingiere se quedan en su piel. Entre eso y un olor bastante desagradable, ¿quién querría comerlo? El colmo de la comida cruda lo encontramos en el sanakji, un pulpo coreano tan fresquito que de hecho está vivo. Y como a todo ser vivo no le apetece ser devorado, así que intentará por todos los medios escapar del plato retorciéndose incluso cuando ya atraviesa el esófago. Por eso ha acabado con la vida de más de un comensal al adherirse a su garganta. Pero repito, ¡que está vivo! ¿Y tú? ¿Te atreverías a probar alguno de estos platos? Pues aún nos queda uno más. Visita nuestras redes sociales para descubrirlo.